Buenos días a todos. Primero nos encuentra reunido al bloque completo de concejales de Juntos por el Cambio. Lo primero que queremos hacer es darle un saludo al ciudadano de Salto, desearles un transitar de este 2020 en forma armoniosa, único, que haya esa unión que necesitamos para sacar a este país adelante, si se quiere, y poner de todos nosotros para que así suceda. Somos un bloque que hace dos años se conformó, muy comprometido con todas las necesidades de los vecinos, siempre haciéndonos eco a eso que nos pedía el ciudadano de austeridad, de compromiso social, de ver qué podíamos a través de esas ordenanzas, esos proyectos que presentábamos, traerles ese respiro o poder solucionarles esa pequeña falencia que estaba transitando. Así se hizo, se presentaron más de 70 proyectos, muchos de los cuales en épocas también de aumentos y de ajustes, queríamos paliar las necesidades de los más vulnerables. Muchas veces lo pudimos lograr y muchas tantas no. Entonces tenemos que serles sinceros a la población, no quedarnos en un relato y una demagogia de agarrar hoy el micrófono y decir, vamos a hacer el congelamiento de nuestras dietas, que por supuesto no está ni en discusión para ninguno de nosotros, sino que tiene que ir mucho más allá. Porque ese congelamiento qué representa, ese congelamiento qué viene a hacer al pueblo de Salto, qué solución le va a dar a alguna asociación que lo está necesitando. Le tenemos que ser realistas, tenemos que ir con cosas concretas y saber que nosotros somos legisladores, que no tenemos un manejo del presupuesto, pero que estamos detrás de él. Que hoy se aprueba, no se aprueba, hay una fiscal, hay un aumento de los sueldos municipales, que son hoy quienes están sufriendo también la inflación y demás, y también la gente con el aumento posible de tasas. Eso tenemos que paliarlo con nuestra ayuda, que va a ser lo del congelamiento y otros puntos que los van a dar, pero que también estuvo bien reflejado en nuestra conducta de estos dos años. Por ejemplo, me tocó a mí ser presidente del Consejo Deliberante, no permití que haya en un bloque unipersonal un secretario, eso fue un ahorro para el municipio. Así tomamos resoluciones de no impresión, de gastar menos en hojas, aunque parezca mentira. Todo eso hoy nos permitió dejar, en mi caso, un ahorro para el municipio. Hoy va a rentes generales, nosotros queremos ir más allá. Queremos que además, ya que hacemos el esfuerzo, nos hacemos eco de esta demanda que nos está dando la población y que es necesaria que la planta política hoy diga, ¿cómo no? Si todos los estamos haciendo, nosotros los acompañamos, pero con cosas concretas. Así que voy a dar la palabra a mi compañero, Diego, y va a explasearse un poquito más allá del congelamiento de nuestras dietas que ya está circulando en todos los medios.